En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, Creador Todopoderoso, pedimos tu gracia esta noche, para vencer nuestra soberbia. Para vencer nuestras dudas, para que nos perdones. Pero sobre todo, Señor, pedimos que tu amor nos serene en estas horas difíciles que enfrentamos. Amén. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad, para entender lo que disponga tu divina voluntad. Con valentía, con aceptación, en el corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.